Música Aquí comienza una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el espacio institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander para que usted se informe cómo avanza la gestión del ingeniero William Villamizar Aguado y los miembros de su gabinete departamental. En breve los titulares de los hechos que son noticia. Música Gobernadora acompaña restablecimiento de acuerdos binacionales. Sedes educativas de Gramalote fueron dotadas con equipos y elementos de cocina para fortalecer el PAE. La Secretaría TIC pasó control político realizado por la Asamblea Departamental. Gobernación a través de la Unidad de Gestión del Riesgo envió carro tanques para abastecer de agua a habitantes del Carmen tras derrame ambiental. Iniciamos con las noticias. El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Aguado, acompañó la recuperación de la movilidad vehicular que se dio por algunas horas en los puentes internacionales que comunica el departamento con Venezuela. El mandatario recibió a los connacionales que tenían sus vehículos represados al otro lado de la frontera. Dos años de, como se dice, de miseria, de hambre, no por mí, bueno, por mí y por los compañeros, pero prácticamente por mí no, no, pero sí son dos años de angustia desde todos los carros que han estado aquí trabajando, diciendo que son venezolanos que no han podido pasar la frontera y no han podido trabajar y esa gente ha visto, se han estado en las verdes y en las maduras para poder tener su subsistencia de sus hijos y su familia. Como yo hay muchos, muchos compañeros aquí en Cúcuta con mucho carro represado. Uno a uno fueron cruzando la frontera los vehículos que por más de un año permanecieron represados de lado y lado de los puentes internacionales. En medio de esta jornada estuvo el gobernador William Villamizar Aguado, quien destacó el avance en el tema binacional, principalmente para los conductores fronterizos. Yo creo que se deberá organizar una nueva jornada para que todos los que estén en esta problemática la puedan superar. Muchas empresas de transporte de carga y de pasajeros han solicitado a las dos cancillerías esta apertura parcial que apunta a que puedan reactivar sus actividades económicas en cada uno de sus países. Estos son familias y personas que han sido afectadas económicamente y que requieren reactivar su actividad económica en su país respectivo y lo que esperamos es que estos sean signos para una normalización de la frontera. Fueron más de 400 vehículos que lograron pasar de lado y lado de la frontera como parte de los acuerdos de restablecimiento de las relaciones bilaterales. Y en el nuevo gramalote, la gobernación del norte de Santander a través del programa de alimentación escolar dotó los comedores escolares de 20 sedes educativas de la zona rural cubriendo en su totalidad las necesidades reportadas. Los rectores y presidentes de juntas de acción comunal recibieron de manos del gobernador los equipos e implementos de cocina como neveras, cocinas, licuadoras y elementos de servido que mejorarán la condición de más de 11.500 estudiantes que reciben el complemento alimentario tipo almuerzo. Estamos muy agradecidos los gramaloteros, las comunidades del campo especialmente por este aporte que está haciendo la gobernación. Por eso estamos agradecidos con el señor gobernador, el doctor William, con la directora del PAE, la doctora Milena. Hoy traemos todo el menaje y la dotación para los comedores escolares dentro del programa de alimentación que estamos sacando adelante. Seguimos fortaleciendo este programa, el PAE, y esperamos que con ello se beneficien todos los niños de Gramalote. La gerente del PAE, Ruth Milena Velázquez, explicó que esta entrega obedece a un trabajo concertado con la comunidad educativa de Gramalote. Hemos logrado entregar los menajes y equipo que nos hemos comprometido en mesas de trabajo que habíamos adelantado en días anteriores con docentes y rectores, las cuales fueron los que nos contaron esas inquietudes y ese menaje y equipo que realmente se requerían para mejorar esa condición en la prestación del servicio. Entonces el día de hoy hemos venido a entregarle todo lo que dispone y todo lo que corresponde a la entrega de menajes y equipos a 26 sedes educativas del municipio de Gramalote. La dotación de menajes y equipos por parte del PAE se desarrolló en el marco de la Feria de Servicios convocada por el Fondo de Adaptación, donde también participaron secretarías como Desarrollo Social, de la Mujer, Proyectos Especiales y el Instituto Financiero de Norte de Santander. El buen desempeño de la Secretaría de las TIC del Departamento se evidenció en la sesión de control político ante la Asamblea, en la cual se solicitó considerar una estampilla para destinar recursos de proyectos de las TIC que generen desarrollo en la región. El fortalecimiento a las competencias TIC, la disminución de la brecha social digital mediante la formulación y ejecución de proyectos como enjambre, la dotación de equipos, conectividad y programas de formación como maestrías y doctorados, son acciones que desarrolla la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, bajo la dirección de Marina Lozaro Ropero. A mí era de terminar un proyecto muy interesante, muy importante para el Departamento Norte de Santander y que estamos ya esperando el visto bueno del DNP y del Ministerio de las Tecnologías de la Información como es el proyecto de Zonad Wi-Fi para el Departamento Norte de Santander, donde iremos a beneficiar 40 instituciones educativas, donde iremos a beneficiar las casas de cultura y bibliotecas del departamento. En diálogo con los diputados de Norte de Santander, la funcionaria solicitó la creación de una estampilla que permita a la Secretaría obtener recursos para la ejecución de nuevos proyectos. Son estampillas, por ejemplo, el adulto mayor que es del orden nacional, pero igual nosotros queremos también tener nosotros ese recurso todos los años que llegamos con este recurso, nosotros contamos y lo podemos gastar en poder generar el tema de la conectividad hacia las instituciones educativas, hacia los centros de salud, sobre todo por ejemplo los centros de salud que requieren mucho del tema de conectividad. El trabajo adelantado por la Secretaría en el actual gobierno de William Villamizar Laguado ha sido destacado por los miembros de la Asamblea, quienes han ratificado la importancia de implementar proyectos que involucren a la comunidad en las nuevas tecnologías. Tuvimos la oportunidad de escuchar un informe técnico ponderado que nos permite mantener el concepto de que se está desarrollando en esta dependencia muy importante del departamento una buena gestión. En la actualidad se están gestando diferentes proyectos articuladamente con las demás secretarías, así como también se trabaja con el fortalecimiento de las redes institucionales, teniendo como prioridad impactar positivamente cada rincón de Norte de Santander mediante la inclusión de las TIC. Y la Gobernación del Norte de Santander, a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, envió un carro tanque para abastecer de agua a la población del municipio del Carmen tras el derrame de crudo que afectó el acueducto en esta localidad, dejando sin agua a los habitantes del casco urbano y el corregimiento de Guamaluto. La Gobernación del Norte de Santander, a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, atendiendo la emergencia que se registra en el municipio del Carmen en cuanto al abastecimiento de agua potable por la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, envió un carro cisterna con el preciado líquido para subsanar en partes la sequía que hoy afrontan las 3.000 personas que residen en la zona. Primero lamentar ese hecho terrorista que ha quitado el suministro de agua a tantas personas que están sufriendo por el desabastecimiento. Decirles que desde la Gobernación se envió un carro tanque para poder hacer un inicio de suministro. De igual manera se están haciendo gestiones para buscar una planta de potabilización. Eso se está haciendo en conjunto con la Secretaría de Aguas. El coordinador de gestión del riesgo expresó que de acuerdo al informe entregado por las autoridades del municipio es necesario iniciar las acciones pertinentes que permitan determinar un nuevo punto de captación que garantice de nuevo el servicio. Se debe hacer un estudio completo buscando el punto de captación que garantice la calidad del agua para su potabilización. Eso es lo más importante, que el agua que llegue a cada una de las casas sea potable. Debido a la emergencia, la Gobernación de Norte de Santander envió un equipo de profesionales de la Secretaría de Aguas, Instituto Departamental de Salud y Gestión de Riesgo para atender a la comunidad y evaluar las acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo. Muy bien, de esta manera finalizamos un norte productivo para todos el espacio institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Recuerde que usted también puede seguirnos a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram o la página oficial de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!